qué significa la situación económica y política que tenemos hoy por hoy. Para ello, está junto a nosotros el doctor Ernesto Cornejo, con quien vamos justamente a tocar este importante tema. Doctor, muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a su revista, que es muy importante para toda la población, cada mañana. Es importante conocer las diferentes opiniones, visiones que se tienen en torno a este tema, ¿no? Hemos estado con otras personas tocando este tema, pero bueno, siempre tratar de involucrar a todas las personas y así se tenga una opinión diversa, diferente a todo lo que se está teniendo. Pero, a ver, es un tema muy delicado porque al fin y al cabo hay preocupación, hay que decirlo así, por todo lo que se está teniendo. Lo que se quiere es vivir en paz, armonía y apuntar a lo que significa esa palabra tan, pero tan sonada en los últimos tiempos como es la reactivación económica. Sí, es un poco preocupante y tiene que preocupar a toda la población. El hecho de que haya una paz social para que podamos nosotros seguir en el despegue que estamos actualmente. El gobierno nacional está preocupado precisamente en gestando recursos, fundamentalmente, inicialmente, obviamente, a todas las instituciones que manejan a nivel nacional y a través de ellas a las empresas que trabajan con esas instituciones locales, ¿no? Es decir, estamos trabajando en lo que es la economía interna, la demanda interna, que es la base fundamental de la fórmula de éxito precisamente durante los 14 años, ¿no? En este momento, por ejemplo, se está haciendo el tema, por ejemplo, del bueno Juancito Pinto, están en gestando recursos para los recursos de cada una de las familias. No es mucho, son 200 pesos, pero sirven. Claro, no, no. Todo es bienvenido. Entonces, también, a pesar de que la oposición dice que nosotros no vamos a competir como Venezuela, nosotros trabajamos con cualquier cantidad de empresas que proveen de productos bolivianos a los subsidios, ¿no? Hace un mes atrás inauguramos aquí en Mapa, por ejemplo, con productos bolivianos para que la gente consuma, haga el consumo interno. Mientras uno consume lo boliviano, estamos fortaleciendo al sector. Ahora, pero hay también el hecho de que algunas empresas del exterior traten de invertir recursos, eso también puede ser importante, ¿no? Porque al fin y al cabo es una inyección más que siempre se recibiría. Usted dice, bueno, no, no, está bien. Pero, y este tema también se lo toma en cuenta porque a veces se escucha, ¿no? No se tiene seguridad jurídica, siempre falta una cosa, otra cosa, pero dale esa oportunidad a que aquel empresario que pueda, pretende invertir en determinada región pueda realizarlo con toda seguridad. Pero, claro, también estamos en ese tema nosotros, de que las empresas extranjeras puedan entrar a invertir, pero bajo nuestras reglas, ¿no? También el Estado boliviano tiene que tener, digamos, control, ¿no? Sobre todo las empresas que vienen a invertir del extranjero en Bolivia, ¿no? Y que ellos paguen sus impuestos, como otro mundo paguen impuestos, ¿no? Entonces estamos en esa dinámica, pensamos que nos está yendo bien, ¿no? Dentro de poco, por ejemplo, se van a comprar productos nacionales también para poder dar, por ejemplo, a los discapacitados, se les va a dar bolsas de arroz, aceite, harina de producción nacional, ¿no? Entonces se está fomentando precisamente el tema del consumo interno, ¿no? Dentro de poco, por ejemplo, se van a, en la ciudad de Coviza va a empezar a ver el barullo del diseño escolar, ¿ya? Entonces se está buscando que sean productos nacionales, ¿no? Entonces, con toda esa mecánica se espera precisamente de que la gente empiece a tener su propia economía, ¿no? Y salir del estancamiento que nos ha producido primero el COVID y después el golpe de Estado de Estado. Sin duda alguna, el tema de la pandemia ha calado hondo en lo que es la economía, pero no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? Pero más allá de ello, el hecho de darle, como usted decía, ¿no? Darle productos, así, pero no es mucho mejor también ver la posibilidad de generar industrias. Hablamos de nuestra región prácticamente, ¿no? Darle ese impulso porque hace rato que venimos, ¿no es cierto? Siempre faltó el apoyo para que así, de esa manera, tengamos industria y poder dar fuentes, nuevas fuentes de trabajo y así dejar de lado lo que es lo de siempre, ¿no? Hablar de las instituciones públicas. Claro, estamos en varias instituciones. Está Sofra, está el Par 2, ¿no? Antes en Poderatet y está el CRIAR y el IPDCA. Son instituciones precisamente que están fomentando a las unidades productivas a que se conviertan en unidades productivas de verdad, ¿no? Y que tengan la capacidad incluso de poder proveer al Estado de productos, por ejemplo, la SAI, ¿no? La COCOAZÚ, ¿no? Que lastimosamente en este momento, por ejemplo, las compran empresas cruceñas, nos compran empresas cruceñas más o menos a unos 15 bolivianos, y nos lo vuelven a vender al Estado boliviano a 40 bolivianos. El Estado compra, ¿no? Es lo mismo que pasa con la almendra, ¿no? Claro, lo mismo que pasa con la almendra, ¿no? Sale al exterior y nos vuelven con 300, 400% más de lo que puede costar. Claro, la almendra sale como materia prima al exterior, como lo que salía el estaño. Claro, y no le damos el valor agregado, ¿no? Y llegan como chocolates McIntosh, como cremas Pons de Europa, ¿no? Entonces, con un costo demasiado elevado, ¿no? Entonces, esas entidades estatales que se están peleando día a día para que hayan empresas productivas fundamentalmente en el Departamento del Pando. No tenemos una empresa oficial productiva que pueda proveer al Estado de los Pando. En Santa Cruz hay un montón, Cochabamba hay, La Paz hay, ¿no? Faltan iniciativas, falta infraestructura todavía, y los requisitos que son también fuertes, ¿no? El Senasac, Salud... ¿Y el gobierno central justamente está apostando a esto? Está apostando fuertemente a eso. Sabemos bien que estamos ya culminando el 2021, pero ¿qué se puede presentar para el 2022? Bueno, esperemos de que los esfuerzos que tienen ahora, por ejemplo, con el Azaí, tengamos ya la primera empresa que tenga potencia de exportar. Ya. ¿No? Va a ser bien recibida. Hay instituciones como el CEDEM, por ejemplo, que compren cualquier cantidad de producto nacional para meterle los subsidios, ¿no? Entonces, están listos. Están listos para que cuando salga esa empresa, ¿no? Entonces, los invitamos para que sean proveedores. Es un reto que tenemos como departamento, ¿no? Entre varias instituciones, y eso obviamente va a provocar empleo, va a provocar ingresos locales, ¿no? Y va a buscar lo que busca nuestro programa presente, economía interna. Es ese... Gasto interno. ¿No? No se vayan los recursos al exterior, por ejemplo, las ganancias al exterior, que se queden aquí, y aquí genere presencia. Pero acá viene, ¿no? Y esto tiene mucho, tiene que depender del tema de salud también. No nos olvidemos, ¿no? Porque prácticamente... Y este detalle es fuerte porque se están incrementando mucho, fuertemente, el tema de lo que es los contagios con COVID-19, ¿no? Entonces, eso también, esa parte no hay que descuidarnos, ¿no? Bueno, y un poquito, primero, la población, ¿no? No sé, yo estoy vacunado con la tercera dosis. Yo también. ¿No? Entonces, estadísticamente tenemos que entender que los que han caído con COVID en esa temporada han sido aquellos que no están vacunados. Todavía tenemos población que no está vacunada. Y nosotros tenemos la obligación cada persona de exigir a nuestro amigo preguntar, ¿te has vacunado? No, entonces llevarlo para que se vacunen. ¿No? Para tener esa inmunidad por el tío que estamos buscando. Y que también eso afecta a la economía. Claro, exactamente. Y no solamente eso. Hay muchos problemas. Por ejemplo, el tema de la carretera. Estábamos viendo bien, ¿no? El golpe de Estado truncó completamente la construcción de esa carretera y ahora tenemos problemas. No esperamos que se culmine la carretera para que también ayude a las empresas locales para que puedan desagradarse. En el tema de la exigida también. No estamos peleando por hacer la interconexión. No en su momento, pero... Cambió todo y, bueno, a reconstruir, reconstruir cuesta más que construir. Pero estamos en eso. Estamos confiando. La misma población es relevante. ¿Han visto el último intento de golpe de Estado? Es la población la que ha salido a las calles a defender a que no se genere nuevamente el caos que se ha generado, ¿no? Y evitar así que se justifique a nivel internacional los financiamientos para que estos empiecen a comprar conciencia de los militares, policías, qué sé yo, y se genera otro golpe de Estado. Doctor, en el tema de este... Me quedan algunos minutos todavía. El tema este también que... Gracias a su opinión al respecto de esto porque es necesario conocer. El tema del federalismo que se está ahí anunciando, que se está diciendo, bueno, esa nueva propuesta que está surgiendo así. Yo me acuerdo que la propuesta era la autonomía. Entonces hemos discutido y lo hemos implementado. Autonomía, pero a todo nivel. El federalismo que proponen es solamente un federalismo departamental. Los de gobernadores, un alumnísimo, todo, ¿no? Nosotros no estamos cerrados, discutamos. Ya. ¿No? Discutamos, veamos los alcances. No, pero no el federalismo que están pensando en Santa Cruz. De ninguna manera. ¿No? Sino un federalismo que beneficia a toda la población y que respete más que todo la tradición autónoma que ya tenemos como municipios? ¿Cuál es lo positivo y negativo del federalismo? Bueno, hay países que les ha ido bien con el federalismo. Porque, por ejemplo, México está... ¿Conviene o no conviene? Porque está en esa duda, ¿no? No le está yendo muy bien con el tema. Yo pienso que va más que todo en el tema de las competencias. Estados Unidos es un país federalista. Rusia es un país federalista. Venezuela, que tanto nos dicen que no vamos a convertir como Venezuela. Es un país federalista. Pero, en cierta forma, profundizamos un poco más el tema de las autonomías en términos de cursos. Hay competencias nacionales que sí, la verdad, que nos afectan como departamento, por ejemplo, el tema de la madera. Todo se va a Santa Cruz. Exacto. Y entonces estamos peleando por eso. Entonces, en cierta forma, nos convendría a nosotros tocar esos temas, fundamentalmente desde el punto de vista económico, pero no vuelve a repetir un federalismo secante como el que está pensando en Santa Cruz. Bueno, pero la posibilidad del diálogo es importante, ¿no? Debatir, para que así... Estamos en democracia y, obviamente, no se tiene que escuchar y también, de esa manera, poder ver qué es lo que se pretende llegar con toda esta situación. Así es, así es. Hay que respetar, por ejemplo, las autoridades indígenas, los pueblos indígenas, no sé lo principal. Entonces, si todo eso se coloca en el tapete de la discusión, adelante. Pero si quieren apartar, tal vez, solamente del tema económico, que solamente una gobernación maneja todos los recursos económicos y sin la participación de absolutamente nadie, entonces nadie va a aceptar eso, porque ya estamos encauzados en un Estado plurinacional de varias naciones. Pensamos de que es un buen tema para discutir, pero no bajo los principios secantes como dice el señor Camacho. Bueno, perfecto. En cuanto a lo que ya significa estamos llegando a la culminación, prácticamente, porque la semana que viene ya estamos arrancando con el mes de diciembre, ¿no? En todo caso, bajo el punto de vista lo positivo y lo negativo de adelantarnos un poquitito, tal vez, de lo que ha sido esta gestión. Bueno, ¿qué puedo decir? Lo positivo que podemos sacar de este año es, por ejemplo, la voluntad del pueblo de poder salir de esta empresa económica. Se ha visto bastante sectores, población, que ha puesto sus buenos oficios, ¿no? Para poder salir de esta empresa. Lo negativo es que todavía tenemos sectores radicales a nivel nacional que no les interesa Bolivia. Están pensando más en hacerse ricos, digamos, a costa del Estado, a costa de sus conflictos. ¿No? Esperemos que tomen conciencia, ¿no? Y se encaucen en lo que estamos buscando nosotros una verdadera reactivación. ¿En cuanto a la marcha para ir cerrando? Bueno, la marcha que se está desarrollando en este momento en la ciudad de La Paz es para mostrar músculo de que el gobierno tiene un apoyo nacional, ¿no? Visible, vigente, ¿no? Es una marcha en la cual pedimos la justicia fundamentalmente para las masacras que se encuentran y sacaban, ¿no? Y fundamentalmente para respaldar las políticas que se están implementando en medidas precisamente en las reactivaciones económicas, ¿no? Ustedes pueden ver que es una marcha gigantesca del departamento de Pando fueron una centena de personas que se encuentran allá en el departamento de Pando representando allá, ¿no? Hablamos con muchos compañeros, ahí lo tenemos al compañero Pablo Lima, por ejemplo, gordito, ¿no? Lo le está dando, ¿no? Cae, lo reparan, qué sé yo, ¿no? Y sigue dando, sigue caminando. No son condiciones propicias las que puedan soportar precisamente en la actividad. ¿Cuál es el objetivo de esta marcha? Bueno, el objetivo de esta marcha es reivindicar el tema de la justicia que tiene que ver primeramente en Bolivia, ¿no? El segundo punto es de que demostrar el apoyo que tiene nuestro presidente Luis Ángel Catacora y de Hecho que banca, ¿no? Ante el mundo, ¿no? De que no están solos, que tienen un pueblo que los acompaña detrás, ¿no? Y fortalecer el proceso democrático que se ha podido rescatar después del golpe de Estado. Muy bien, doctor, le agradezco mucho el hecho de habernos visitado y haber conocido su visión de lo que está pasando actualmente en nuestro país y en nuestra región más que todo. Muchísimas gracias, de verdad. Igualmente, muchas gracias por invitarme a su canal y estoy presto para que me inviten a su oportunidad. Muy bien, estaremos en algún momento. Amigos, nos vamos a la pausa, enseguida volvemos con más de la revista. Por favor, acuérdense. ¡Gracias!